Los jóvenes deben de cuidarse mucho Porque ese corazoncito no se lo puede dar a cualquiera Gloria Señor porque te lo pueden dañar, te lo pueden herir Te lo pueden destruir Hay alguien que te pide el corazón en esta hora Hay alguien que nos pide el corazón Y Él dice dame hijo mío tu corazón Y miren tus ojos por mis caminos